Muchas veces nosotros le pedimos a los demás que recen por nosotros e incluso nos alegramos cuando alguien lo hace, cuando sabemos que alguien está rezando por nosotros, por cada uno. Y también sabemos que cada uno de nosotros está sostenido y ha respondido a su vocación porque otros rezaron en su momento por nosotros, ya sea en el caso de la vocación, la vida pensará también en la matrimonial. Y esto nos lleva a que en ese momento le demos gracias al Señor. Pero a la vez nos mueve y nos hace reconocer que lo que hemos recibido es un don y el sufrenal merecido, que donde estamos es algo que nosotros no merecíamos, ya sea en cuanto a la vocación, es decir, si somos consagrados, si somos sacerdotes o si la vida matrimonial o si por ejemplo hemos recibido el don de la conversión o que ahora somos creyentes en don de la fe o eso, eso es un don y entonces nos lleva a dar gracias pero a la vez a ser fiel a ese don que el Señor nos ha dado. Pero hoy el Señor en el Evangelio es el mismo Señor, el mismo Dios muero que reza a su Padre con nosotros. No es alguien ya una persona humana sino que es el mismo Señor, el Hijo que reza a su Padre con nosotros. Es la Palabra, el Verbo encarnado por medio del cual fueron creadas todas las cosas y que por tanto nosotros hemos sido creados por medio de él. Ahora está rezando por medio del Señor, aquel que es la vida y que le odió la vida y que a la mismo sostiene la vida, está rezando por ti al Padre. Aquel a quien hemos sido incorporados por el bautismo, que en la iglesia se conoció incorporados a su cuerpo, el que es cabeza de ese cuerpo, ahora está rezando al Padre por ti, por mí. Aquel que ha entregado a su cuerpo como alimento de vida y que cada día que como el danos, como pasamos a comunitar, lo recibimos, él está rezando por ti al Padre. Aquel que envió una cruz crucificado para salvarte de la muerte y que derrame su sangre para perdonar tus pecados, él hoy reza al Padre por ti. Lo escuchamos en el Evangelio y lo hizo el Pueblo Santo, después de que existió la Santa Eucaristía, rezó a su Padre por cada uno de nosotros. Y le pide a su Padre, le dice, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno de nosotros. ¿Qué mejor cosa que esta? ¿Qué le pide a pedir el Hijo a su Padre? ¿Qué mejor cosa que esta? No hay otra cosa mejor que esta que está pidiendo el Hijo a su Padre para nosotros. ¿No le están pidiendo que nosotros estemos con él? ¿Sí? ¿Dónde él está? Porque en el abismo también está Dios y sin embargo, en el abismo no se le ama a Dios. Dios está en todos lados. Y el Hijo le pide, Padre, los que tú me has dado, quiero que donde yo esté, estén también con Dios. Es decir, que Él quiere que estemos con Él. No solamente donde Él está, sino que estemos con Él. Ruega a su Padre, ruega a su Padre para que el amor que su Padre le tiene y con el que le ama, esté en nosotros. Y a la vez Él, dijo, también esté en nosotros. Entonces es una dicha y una alegría. Qué buena, buena bendecencia para aquellos que perseveren creyendo en Jesucristo y que lo hacen por medio de la Palabra de los Apóstoles, así como hoy reza el Señor a su Padre. Y esta comunión con la Santísima Trinidad que el Hijo le pide a su Padre para nosotros implica un querer, porque está diciendo a aquellos que creen por medio de la Palabra de los Apóstoles, implica un querer, implica un amar, implica un acto de entrega al Señor. Es decir, nosotros no vamos a amar al Señor porque nos toca amar al Señor. Nadie nos va a obligar, nos quiere, intentivo y voluntariamente, quiero amar al Señor. Y eso implica unos actos concretos. Es decir, de entrega, de renuncia a nosotros mismos. Nosotros escuchábamos hoy, en la primera lectura, al apóstol San Pablo, que si nosotros escucháramos la lectura solamente así como la hemos escuchado y no tenemos presente todo lo que ha sucedido antes y lo que sucede después, parecería como que San Pablo se está defendiendo, ¿no? Ver que son saluciosos por un lado, fariseos por otro y digo, pues yo me libero diciendo esto, aquí provoco una revolución, y yo me libero, ¿no? Bueno, San Pablo no se está defendiendo, es que la voluntad del Hijo, de Jesucristo, que es de testimonio en Jerusalén y después lo haga en Roma. ¿Y cómo San Pablo utiliza todo cuando el Señor le ha dado ese conocimiento que él tiene? Que saben que unos son saluciosos, saben que otros son fariseos, saben que la fe que ellos profesan, utiliza todo cuando el Señor le ha dado para realizar la voluntad de Jesucristo, del Señor, por encima de su vida, porque sabe que a Jerusalén iba a venir a ser encadenado, y que a Roma llegaba también encadenado, pero por encima de eso, San Pablo crea el testimonio del Señor, y eso da un comodidad en Jesucristo, para seguir la voluntad del Padre. Pero vamos a poner otro ejemplo del Antiguo Testamento que nos podría ilustrar, mostrar esa unión, esa amistad que el Señor quiere para nosotros. Vamos a poner el ejemplo de Jonatán, Jonatán con David. Dice en el libro de Samuel que Jonatán amó a David como a sí mismo, como a sí mismo, llamado como a sí mismo, y David va a ser rey de Israel, pero pensemos nosotros de nuestra relación para con el Señor, porque el rey del mundo es nuestro Señor Jesucristo, entonces lo que hablemos de Jonatán lo vamos a decir nosotros para con el rey de Israel, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jonatán era el hijo del rey de Israel, en ese momento que era Saúl, era el hijo del rey, y por tanto a él le correspondía, ¿verdad?, todo el trono, y en ese momento, si volvíamos a llamarlo como un príncipe, pues era un príncipe, ¿no? Sin embargo, David era desconocido, no se sabía de dónde venía, Saúl no sabe de dónde venía David, cuando veía ese goleado, van a preguntar, ¿es hijo de quién es?, porque no se sabía quién darle. Y dice que cuando mandan preguntar, cuando, recién, cuando abre ese goleado, que le dicen a Saúl, ese hijo de Jesús, de Belén, dice, en ese momento, Jonatán le vio y le amó, como así dice. En ese momento, cuando no lo conocían, le amó, como así dice. Entonces, dice que Jonatán le entrega, Jonatán se quita el manto que llevaba y se lo dio a David, su vestido y también su espalda, su balco y su cinturón. Todas las almas que han tenido, como hijo del rey, se las entrega a David. Es decir, hijo del rey, que tenía que estar en pantalla, le entrega todo ese hermano, para defenderse, para defender a su reino, pues se lo entregaba a David. Y dice también, que establece una alianza con David. Mucho era un hombre con la tarde de David, pero más era un hombre, era cuando terminara por decirle a David, cuando su padre Saúl está persiguiendo, está persiguiendo a David, para matarlo, Jonatán establece una alianza con David y que terminara diciendo, tú reinarás sobre él a él, y yo seré tu sereno. Jonatán no quería nada más, quería darle el reino a David y se pone como servidor de David, que no debía de darle ese trono, sin embargo, la verdad es que Dios lo había ungido como rey. Por tanto, Jonatán también se quiere en fe, cree, ama a David por fe, porque ha sido un hijo por el Señor David. Si fuera que lo quisiera en la carne, pues entonces seguiría él, como heredero del trono, pero no, Jonatán entrega eso a él. Así ese amor y esa relación de amistad que tenía Jonatán con David, pensemos si nosotros también tenemos esa relación y esa amistad, ese amor hacia el Señor. Por un lado, Jonatán le entrega todas las almas a David. Nosotros estamos dispuestos a entregar, o hemos entregado hasta el día de hoy, hemos entregado todas aquellas almas, todos aquellos medios con los que nosotros constantemente podemos trabajar, realizar nuestros servicios, o incluso podemos ganar y luchar batallas, todas esas ideas que a veces nos ocurren y que no queremos soltar, porque queremos hacer las cosas de nuestra manera. Hemos entregado todos esos medios con los que muchas veces nosotros nos estamos defendiendo para salvar David. Se los hemos entregado al Señor y hemos dejado que Dios nos defienda. Estamos totalmente confiados en sus manos, porque Dios tiene un medio de salvación que nosotros muchas veces no le creemos. Por ejemplo, el rosario, la oración, el silencio constante, medios que para nosotros son insignificantes. ¿Con eso un hombre de Dios no va a ganar? No. David ganó por una onda y él tenía una espada, Juanatán tenía una espada. Pero así Dios quiere que confiemos en Él, que entreguemos todo aquello que nosotros muchas veces utilizamos para defender nuestra vida. También Juanatán entrega a su reina. Preguntemos nosotros, ¿quién quiere que reine? ¿Quiero que Dios reine en mi vida o quiero yo reinar sobre Dios? ¿Soy yo el que le doy las cosas a Dios? ¿Qué tiene que hacer? ¿O me pongo hoy de mi mismo? ¿Para que todo cuando el Señor dice, yo me ponga a realizar? ¿Para que se hagan esa palabra como dice la Virgen María, al ángel y se lo dice al matrioso? Pero a la vez, el reino implica la gloria, ¿sí? Las obras de Dios son para managloriarlo, ¿sí? ¿Para que alguien entiende él? ¿O para que él gloria a Dios? También, como le decía Juanatán, yo seré lo segundo. Juanatán se pone como servidor. Y aquí la Virgen María nos enseña a ser servidores de Dios y también de los hombres. Servidor, escucha y se pone a disposición. No cuestiona todo lo que su Señor le va a decir, sino precisamente se dispone para que todo cuanto Dios le ha dado, se ponga al servicio de su reino. El ejemplo de San Pablo, hoy, todo cuanto él tiene conocimiento de la situación, lo pone a disposición del Señor a la voluntad de Dios, para que se realice la voluntad de su Señor Jesucristo. Y a la vez, David, con Andalas, a la vez, con David una alianza. Una alianza que signo de que no va a estar en la humanidad. Así que, yo le protejo y daré mi vida a un martín. ¿Sí? Pues, nosotros, todavía, cuando seguimos resistiendo al Señor, estamos dispuestos a dar la vida, pero no solamente dar la vida cuando nos lleve el martín, sino que una alianza constante que yo no me voy a resistir a lo que el otro me dice, yo no me voy a oponer, no, precisamente, me dispongo para que cuando él quiera salir a batalla, yo también salgo a batalla, para que yo no me ponga enfrente de él, no me enfrente con él. Pues, también nosotros preguntémonos si a Dios le ponemos resistencias, si a Dios, si con Dios no resistimos. Pues, estas cosas que con Atán vivía para contabil, y que eran fruto, y por la presencia, del Espíritu Santo en su vida, también el Señor hoy, guía a su Padre, para nosotros, para que vamos a vivir esa relación de amor para con el Señor, que hoy el Dios guía para su Padre, para que nosotros tengamos. Él en nosotros, que hoy en este, nosotros estemos con él, así también nosotros podamos gozar de la vida y la vida en el Espíritu que el Señor quiere dar en este tiempo. Pues, Madre Santa, pedimos que nos concedas esa total disponibilidad, esa escucha atenta la palabra del Señor, para servirle al Señor, servirle también a nuestros hermanos, como un ordenoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén.